¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Cojuda del resto de mierda 25 De un montón de mongolitos vestidos igual a ti Y que hablar cuando humillaste a Bautista Atándole las patas con pieca para el chocen Te olvidaste que destruiste el primer Texas Y hiciste la primera primera de Wade Barrett Fuiste el primero que me casas a mi Y a un driver Y se toque el mundo que me ayudaste a un Su pobre cojera Cuando ganaste el jodido maletín del dinero En el baño en 2012 Para desperdiciarte con el cojudo Cuando vengiste mierda Cuando vengiste el jodido maletín del dinero Cuando vengiste el jodido maletín Pensaba que hoy será mejor y ganó Obviamente la primera lucha Y así Pómpate No hay una historia que te encuentras Y te encuentras en la vida Y te encuentras en la punta de la vida Y te encuentras en la vida Y te encuentras en la vida No encajas en la historia Y te encuentras en la vida Y te encuentras en la vida Pómpate Eso es comparado con todo lo que bralquemos En sus putos años tan monótonos Y además el primo de la boca Es más apestoso Por todas esas que te digan Sin nada No hay una historia En la vida Y lo único que puedes hacer Es que desenterrar la clase El Primo de la Roca 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 El Primo de la Roca